muy buenas amigos de youtube estamos por aquí y bueno hoy os voy a enseñar una mejora para mejorar steam visualmente vale estáis alto de esta de este diseño que ya está un pelín pasado vale pues vamos a salirnos de steam vale vamos a buscar en google esto metro for steam vale y nos metemos en esta página metro for steam puntocom nos metemos en la página le daríamos aquí metro for steam tal versión vale nos la bajamos tendríamos por aquí vale tenemos windows 7 instalamos esta fuente en mi caso pues lo tengo que instalar aunque ya la tenía coincido que ya la tenía vale nos iremos al disco colocar c en archivos de programa por 86 tendríamos steam vale en steam tenemos skins vale pues en skins pondríamos esta carpeta tal cual vale y yo no la pongo porque ya está puesta vale iríamos abriríamos la car el juego vamos steam tal cual vale tengo que meter eso porque estoy compartiendo juegos vale y vamos aquí en steam propiedad de parámetros interfaz apariencia metro for steam vale aceptamos reiniciamos steam la se ve distinto y y huala y y quieto vale huala como podréis ver pues mucho más moderno mucho más windows 8 windows 7 windows 10 vale la página pues no cambia por desgracia vale pero bueno tenemos aquí esto vale lo que principalmente cambia la verdad vale vemos así que pues que mola como lo deja va perfecto todo vale no tenemos ningún problema por nada y ya está en realidad lo podemos poner en modo lista que se vería pues se ve bastante bien en modo lista también lo podemos poner en modo cuadrícula vale que también se ve bastante bien en realidad vale no tengo muchos juegos en realidad pero bueno se ve bastante bien y bueno pues esto sería y espero que os haya molado y hasta la próxima y y